Dios te hizo tan bien No se equivocó Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Contigo no escatimos Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios Dios que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios que todo estaba bien Todo estaba muy bien Todo estaba muy bien Lo perfecto No hay casualidad No, no, no Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano No, 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 no Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios que todo estaba bien Todo estaba muy bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios que todo estaba bien Que todo estaba muy bien Y dijo Dios que todo estaba bien Todo estaba muy bien